Por los llenos de alegría, ven esa fecha a nadar Tus más íntimos amigos, esta noche te acompaña Te saludan y desean un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo, lleno de luces de vida Todos llenos de alegría, ven esa fecha a nadar Y que la luna para que haga, brinde su luz para mí Y ruego a Dios porque pase un cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Muchas gracias.